¡Chabelo, Chabelo, Chabelo! Lo iniciamos como un homenaje a una de las figuras más icónicas y populares de este país. Ícono de miles de generaciones que estuvieron viéndolo durante muchos años en su programa tan popular, Ángel Castro. 48 años duró en familia Conchabelo. ¿Quién de nosotros no nos despertamos cada domingo en la mañana? Nos entreteníamos con los concursos, con las catasfixias y demás. Generación tras generación y se queda en el corazón de México y de muchas familias alrededor del mundo. Sin duda, es una persona que está con nosotros y siempre lo va a estar. Quisiéramos que hubiera sido eterno. ¡Chabelo! La infancia más hermosa, recuerdo cada mañana, cada domingo despertarme a las 8 de la mañana a aprender en familia Conchabelo. Esa emoción a la hora de la catatrizia. Digo 7, era más temprano. Y fíjate, ahorita que dices eso de eterno, dentro de la cultura popular y los memes, ya ves que se comentaba a veces que todos pensábamos que Chabelo era inmortal, que incluso en alguna entrevista que a él hicieron, él llegó a comentar si a él le molestaba este tipo de declaraciones que, oye Chabelo, ¿qué opinas que la gente que dice que es inmortal? Y él comentó en esa entrevista que, de hecho, él, él, de su propia palabra, dijo, yo debí haber muerto en el 71. Porque en aquel entonces, él se comió una almendra que estaba en mal estado, que le hizo un parálisis en el corazón de un minuto y medio, casi. Entonces dijo, a mí no me molesta porque yo debí haber morido hace... Algo que me llamó la atención, Freddy Mesa, ayer, bueno, un día antes estábamos hablando de una invasión alienígena que se iba a acabar el mundo. Y si Chabelo dio su vida para que pudiéramos existir por el resto de... ¡No! Es que ese mío me lo tomé en la mañana. Cuántas películas, cuántas sonrisas, cuántos momentos pasamos y vivimos. Durante este programa, bien lo hace, como se dice, que el show tiene que continuar. Pero vamos a estar recordando. Mira, esta escena de esta película, vamos a escuchar un poquito. Última oportunidad, jefe. Para que veas con más el babyface, te la daré. ¿Ves ese par de vasos que está ahí? Sí, jefe. Déjala el de la izquierda. Y si te das mejor que yo, te perdono. Si no... ¿Para que no quiera morir? ¡Venga! Tienes la puntería retrasada, Capone. ¡Vame! ¿Ves? Yo pongo el ojo antes que la bala. Perdiste. Y ahora vas a morir en mis manos. ¿Cuántos famosos participaron al lado de sus programas? Verónica Castro, que también fue parte de las chicas guapas de canes que estaban en su programa. El mismo Eugenio Derbez. Oye, el símbolo del cine. ¡Órale! Del cine. ¿Y cómo no olvidar las escenas de películas con las que crecimos? Mira, mira. Súbele, súbele. Eugenio Derbez, el equipo que está formado por Elizabeth, por un enfate... Igualito Eugenio Derbez. Ahí era parte también de los chicos guapos, de los chicos de canes que estaban dentro del programa de En Familia con Chabelo cada domingo. Pero sin dudas, pues también estuvo con Cantinflas, ¿verdad? Y estuvo en una, en un, como extra. En la película del extra. Ahí está, vea. Vamos a escuchar un poquito. Es la que estamos viendo en pantalla. Chavo, págame. No empiezo. Un momento. Que el que mal empieza, mal acaba. Vamos a arreglar las cosas aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Yo vengo aquí, me voy a pagarme. Porque yo le presté a Chavo mi bicicleta y Chavo van a arreglar y lo van a descombrar a la escuela de barrio. Y lo van a avanzar. ¿Para qué le rompen la rueda de la bicicleta, jovencito? ¡Ay, de mi papá! No llores, no llores. Esto se va a arreglar, no sea tu mundo. No llores, no llores. No llores, no llores. Se va a arreglar, no sea tu mundo. Bueno, fue un accidente transitorio, como se dice, de tránsito, ¿verdad? Entonces, estas cosas, ya va. No se ponga el chip y no llores, no llores. ¡Ay! A ver, en cuanto estima... Vamos a ver quién eres tú primero. Porque si no me ves quién eres, te estás metiendo en lo que no te importa. Te iba a ser el primero que me voy a descuentar. ¡Pues sí! A ver, si no me recuerdo y me ayudan allá arriba, en esta película era cuando Javier López Chabelo sí daban sus empujones y demás a Catifla. Y que después le dijeron ahí, cuando fueron algunos de los cortes de la película, que le bajara tres rayitas. ¡Ándale! Y Mario López Chabelo dijo, no, déjelo, que fluya, que salga adelante esta película y las escenas. ¡No pasa nada! ¡Ese es el profesionalismo de estos dos grandes de la actuación, señora! Sin duda, una figura generacional que, oye, Chabelo era de los personajes que a cualquier persona nos seguía manteniendo ese alma de niño, ese sentimiento de sentirnos niños siempre. Y Chabelo no solamente no es reconocido en México, sino también en Argentina. Yo recuerdo muy bien terminando el colegio y todos nos íbamos a la casa de alguien a ver a Chabelo en este programa tan famoso y a mí me recuerda con mucho amor, con mucha energía en familia. Es muy bonito recordarlo, la verdad. Y es que decir, Chabelo, es juntarte todos los domingos con tu papá, con tu mamá, almorzar, desayunar y ver este programa y divertirte como si estuvieras ahí en ese Oye, y así fue mucho tiempo, pues la gente se pregunta por qué dejó la televisión si todavía se le veía bien, fue porque tuvo problemas estomacales. Es correcto. Y nada más por eso tuvo que dejar la televisión, si no, seguiría. Él seguiría, seguiría. O sea, yo creo que el sueño de todos los niños, bueno, al menos mi sueño me acuerdo que era ir al programa en vivo de Chabelo, era así como que wow, yo veía a los niños y me emocionaba de poder estar ahí en la catapizza en todo eso. Yo creo que, bueno, pues sin duda nos va a dejar una huella muy grande a todos, ha pasado muchísimas generaciones, los vimos nosotros, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nietos y lo vamos a seguir viendo porque él va a permanecer y su recuerdo siempre estará con él. Y de hecho tenemos los fragmentos del último programa de En Familia con Chabelo, así que vamos a escucharlo. Ay Dios, pues vamos a estar recordándolo durante todo el programa. Vamos a tomar este sábado como un homenaje para Javier López Chabelo. Aquí estamos viéndolo en el club de, el tuit, no, el club de, en este programa junto a Héctor Lechuga. Y hay un tuit también de la cuenta oficial de Chabelo. Así es, dice, esta es una mañana muy triste. Javier López Chabelo, padre, hermano y esposo, nos ha dejado de manera súbita a causa de complicaciones abdominales. Con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida, les pedimos orar por su descanso y nos den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia, familia López Miranda. Ay Dios, bueno, más adelante nos vamos a estar enlazando con María Luisa Valdés Doria, nuestra compañera, para que nos dé más detalles. Y aquí, aquí el Monterrey, Alberto Santos también nos va a estar acompañando con más información de esta partida, de este gran ícono de la televisión mexicana. Que en paz descanse Javier López Chabelo. Y por supuesto, la diversión de este programa se la dedicamos al ícono que nos hizo entretenernos y divertirnos a toda su familia. Y aquí, hoy, nosotros le regresamos un poco de esto. En paz descanse Javier López Chabelo. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!